Me parece la que tiene un gran, gran asidero es la de Butrón en el arco, Reboreva, Casiete, Rodríguez, Yotun. Si juega Reboredo, es para un poco hacer el contrapeso con Yotun. Si va a un lateral de salida como Yotun, Reboredo queda... No creo que marcarían intentes jugar con dos carrileros, con dos laterales que pasen mucho al ataque. Yotun y Isasola suelen pasar al ataque, ¿de acuerdo? Más frecuentemente de lo que defienden. Entonces, para resguardarse en esta posibilidad, Reboredo podría tomar el lugar derecho del equipo, ¿no? Junto a Casiete y Rodríguez. Atención, lo de Rodríguez no es 100% confirmado, se está recuperando. Pero Rodríguez todos sabemos que necesita estar 100% bien para poder jugar. Luego, Balbín, el volante de contención, y cruzado a su costado, ¿no? Rompería de esta forma algo que a Margarián le ha significado algo valioso, ¿no? Ese tridente del medio campo, ese volante central y los dos por fuera que lo acompañan. Bueno, jugaría cuatro, dos, dos, dos. Cruzado Balbín, Vargas por un lado, Farfán por el otro, Guerrero y Pizarro. Ese sería, o así se respetaría el famoso equipo de los cuatro fantásticos, ¿no? Con los cuatro arriba, de esta manera. Otra opción, siempre Butró con paso adelante de los demás, sería jugar con tres. Reboredo, a Casiete, Rodríguez. Luego, darle a Farfán la posibilidad de que se meta un poquito más en el medio y jugar con Vargas y Zazolo a los costados. Balbín como volante central, cruzado junto a Balbín y jugar con Farfán prácticamente de enganche, ¿no? Bueno, acá habría que bajar a Cruzado un poquito más cerca de Balbín, Farfán detrás de Pizarro y de Guerrero y después hacerse fuerte por los lados con Vargas y con Zazola. La verdad es que no está claro el tema del once de Perú para jugar contra Paraguay. Pero este esquema, esta formación pondría o potenciaría a Farfán como enganche detrás de Pizarro y de Guerrero. Y repito, cruzado otra vez para meterse en la zona del medio campo, en la zona del círculo central junto a Balbín. Obviamente Balbín más en la marca, cruzado más en la salida. Pero se potenciaría con dos carrileros de mucha potencia ofensiva, ¿no? Vargas y Zazola. Otra opción que podría tener Perú para jugar contra Paraguay. A ver si la tenemos. Perfecto, Jean-Paul. A ver, Butró siempre manteniéndose. Yo pondría Butró o Fernández. Yo creo que no está tan claro el tema. Parece que es Butró, pero Fernández ahí también está en la pulseada. Y después este once que también sería respetar un poco lo de la Copa América, ¿no? Reboredo, Acaciete, Rodríguez y Otún. Respetando la Copa América. Después en el medio el tridente, ¿no? Balbín y a los costados. Cruzado y lo batón. Aparentemente más posición de pelota con este equipo, ¿no? Habría más posición. En el anterior cuadro veíamos a Vargas y a Zazola yendo por fuera, como los carreros. Abriendo mucho la cancha. Pero en este esquema habría que respetar un poco más el tema de la posición de la pelota. Cruzado, Balbín, lo batón. Y después respetar un poco la idea de la Copa América. Vargas por un lado, prácticamente como un extremo. Farfán toma el lugar de Advíncula. No hay que molestarse. Farfán es titular, Advíncula hizo una buena Copa América, la aprovechó. Vargas y Farfán por afuera. Y tendría, al usar el tridente en el medio, que prescindir de Pizarro o de Guerrero. Yo entiendo que Guerrero a su favor tiene una muy buena Copa América. Una excelente imagen. Puntos bonus ganados con la selección. Pero Guerrero no llega al 100%. Y Pizarro sí. Entonces ahí podría estar la otra disyuntiva en esta variedad, en este abanico de posibilidades que podría presentar Perú ante Paraguay. Yo no descartaría el hecho de que alguno de ellos vaya al banco de suplentes. A mí me parece que va a respetar la presencia de Vargas, de Farfán, de Guerrero y de Pizarro. Me parece que la va a respetar y va a armar el equipo en función de ellos. Me parece que eso va a ser así. Pero creo que Marcarián tiene una característica. Tiene una característica que lo ha siempre distinguido equipo a donde ha dirigido. Suele meter un cambio inesperado antes del partido clave. Hace algo. Mete un cambio. Saca un jugador. Cambia el sistema. Pone un volante abajo. Eso tiene Marcarián. Siempre lo ha mostrado. Y creo que en la Copa América fue una de sus fortalezas. Pregunto. ¿Podrá ser lo mismo contra Paraguay para intentar también jugar un poco a la distracción del chiquiarse? ¿Podría ser? Me parece que no es descabellado, ¿no? ¿Cómo haría Paraguay? Un equipo joven. Un equipo en transición. Un equipo que tiene un técnico joven pero con mucha personalidad. Un técnico que tiene esa onda guardiola. Esa onda jugar bien. Jugar al pie. Respetar la pelota. Respetar la idea de juego. Eso es chiquiarse. Un técnico distinto a la media paraguaya. Balón aéreo, guerra, defensa. Chiquiarse tiene el estilo más jugar. Jugar para ganar. Jugar bien para ganar. Claro, eso demora. Eso demora. A ver. Paraguay. Yo creo que es Antonio Isilva el arquero. No hay once de Paraguay tampoco. Estamos jugando la especulación. Pero yo creo que a Antonio Isilva le va a ganar la pulseada a Diego Barreto. Me parece. Antonio Isilva. Muy buena temporada en Tolima. Clasificó a la Copa a la fase de grupos. Dejó, ¿se acuerdan? Eliminado a Corinthians. Gran partido en Sao Paulo cuando eliminó a Corinthians. Un arquero que ha crecido mucho y que tal vez lo ha hecho de manera insospechada y hasta clandestina. Porque en Paraguay siempre tapó Villar. Y Barreto a la sombra de Villar siempre. Pero creo que Silva tiene más porte que Barreto. Luego, atención con esto. Atención con esto. Piris a la derecha. Iván Piris. ¿Quién es Iván Piris? Un lateral que inició la Copa América en el Paraguay y Ecuador. Martín no lo utilizó. Después ya casi no lo puso. Lo usó poco. Pero Piris es un marcador de Cerro Porteño, formado en Cerro Porteño, que acaba de ser vendido no hace mucho a Sao Paulo de Brasil. Después de la Copa América se fue a Sao Paulo un lateral con mucha salida. Y si Piris es vendido como lateral a Brasil, saquen su línea. En Brasil los laterales son potencia. O son jugadores siempre de muchas características positivas. Entonces, si Piris juega en Brasil es porque es un lateral que ataca tan bien como defiende. Atención con Piris. Verón y la Silva, la experiencia de Paraguay. Jugadores de eterna vida en Paraguay. Y luego, a la izquierda, un central tirado a la banda izquierda, que es Elvis Marecos. Que alguna vez estuvo tentado para jugar en Cienciano de la Copa Libertadores cuando dirigía a Franco Navarro. Luego, en el medio, no cambia mucho. Víctor Cáceres, seguridad, experiencia, solvencia. Se para delante de la línea de los defensores. Christian Riveros tiene un poco más de salida, ¿no? Luego, Estigarriba a la izquierda. A la derecha, Barreto. Y arriba, Cardoso y a Edo Valdés. Atención, que en Estigarriba podría haber una variante porque Samudio. Samudio podría jugar. Y digo esto porque si Perú va a atacar por fuera con Guizasola o con Farfán y con Vargas, yo entiendo que Chiquiarse va a intentar protegerse a los costados. Y Samudio, a diferencia de Estigarriba, es un lateral más defensivo que pasa bien al ataque.